Señora viuda del muerto, ante la pérdida irreparable de Mamertopachanga, os recuerdo la vieja sentencia china que pesa sobre las viudas sin consuelo. ¡El muerto! ¡Ay, no me la recuerde! Yo estaba con mi amorcito, amorcito que quería, haciendo cositas tontas, cositas que no debía. Oímos pasos y voces, pues su padre estaba afuera, mi edad salió corriendo, no me escondí en la bañera. El padre estaba inocente, de lo que estaba pasando. Mi negra estaba asustada, mi negra estaba asustada, y yo me estaba mojando. Yo estaba con mi amorcito, amorcito que quería. Amorcito que quería, haciendo cositas tontas, cositas que no debía. Oímos pasos y voces, pues su padre estaba afuera, mi edad salió corriendo. Yo me escondí en la bañera, el padre estaba inocente, de lo que estaba pasando. Mi negra estaba asustada, mi negra estaba asustada, y yo me estaba mojando. Música 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 Pues su padre estaba asustada, mi negra estaba asustada. Y yo me estaba mojando. Música 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 Música